Ya la tenemos a ella que ha venido hermosa para contarnos propuestas en un día especial. Guille Balbuena de Casa Guillermina, ¿cómo estás? Hola, buen día. Ceci, Andreita y esta querida audiencia de radio y televisión. La verdad que sí, que un día raro, que anuncian mucha lluvia, pero aún está raro el día. Le ponemos onda. Le ponemos recontra onda. Yo vengo de mi hermoso local, estaba atendiendo ahí de Gea, Marina y Braja. La primera vez que escucho ese nombre es su hija que cumple... Ay, sí, la conozco, a Braja hermosa, por supuesto. Pero mirá qué chico es Tandil. Por supuesto, porque ese nombre no es muy común. No, la primera vez que lo escucho, por eso me lo dije, no me lo voy a olvidar nunca. Festejó todos sus cumpleaños en Chiquierrisa. Qué linda, bueno. Besos, Braja. Las tengo ahí en el probador, las dejé con Nati porque me tenía que venir al micro, así que... Obvio. Festeja sus 16, no pudo festejar sus 15 y festeja sus 16 en base, así que están ahí probándose un montón de looks divinos. Qué lindo. Así que bueno, hoy les traje un poco de todo, pero sí estos looks son femeninos, cancheros, para animarse y usarlos las mujeres de todas las edades. A ver. Porque mostramos algo de piernas. Ay, qué lindo. Entonces, bueno, la primera opción... Nos gusta con André mostrar piernas. Sí, por eso, la mujer tiene que mostrar algo de piernas, por lo menos en estas alternativas. Lore en la primera opción tiene un look blanco y negro. Bueno, esta biker que se viene, que es tendencia. Ah, no, 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 no. Bueno, y la quiero que la vean en una mujer más grande como es Lore, como soy yo, como son ustedes, que la verdad que queda una altura donde no mostramos nada que no nos guste de la pierna, Porque llega un poquito arriba ahí de la rodilla. Es una biker de Natalia Antolin, de eco cuero, cuero ecológico, como viene ahora, con spandex, con cintura alta. Y la pusimos con una polera también que tiene spandex, que es de crepe elastizada, con diseño exclusivo, estampa de Natalia Antolin en blanco y negra, con unas inscripciones de mujer que es re canchera. Y obviamente la altura también de Lore y ella le da para usarlo con zapas. Y para completar, en realidad, este look, le pusimos la campera de cuero de la última que recibimos de las pepas, que se llama saco de cuero. Es un saco de cuero entallado a la altura de la cadera. Esos sacos que los vas a usar los 365 días del año porque no tiene estación, no es para invierno, verano o para primavera, otoño, no. Lo usás siempre y son las inversiones inteligentes. Está todo forrado, es 100% de cuero y la verdad que la calidad es premium de las prendas de cuero, de las pepas. Cada vez me encuentro con más gente que me dice, no, mi única campera de cuero que he tenido es de las pepas. No, la única que tengo es de las pepas. Bueno, porque dura. Porque dura, porque tiene diseño, es una marca que hace 30 años fabrica, empezó fabricando chaquetas de cuero, entonces sabe mucho de trabajar con los cueros. Hoy convengamos que es una prenda cara en la Argentina, la chaqueta de cuero. Con las marcas que competimos en este nivel, la verdad que la de las pepas es la que sostiene el mejor precio en cuanto a todo, calidad, diseño, comparado con marcas de ese nivel, que realmente se fueron muy, muy alto. Divina. Sí, la verdad que es una belleza, es una inversión inteligente. Y vemos en la otra opción, como la estamos viendo, a Cris Morena, que es una modelo, no es modelo, sino que es Cris Morena. Influencer. Influencer, claro. Es muy amiga de Natalia Antolin, entonces usa todas sus prendas. Y ahí la tiene, a esta remera polera de Natalia, con el kimono. Ay, me encanta. Los kimonos se vienen con todo. Y además es una prenda muy versátil, porque también la van a poder usar para llevar a la playa. Sí, claro. Se la ponen arriba a las que no nos gusta mostrar mucho la cola, las piernas, y queremos estar más cómodas. O protegerte del sol, yo la uso para proteger. Claro. Bajás a la playa o vas y te pones ese kimono que es liviano, de crepe y que es re canchero, y después también lo usás a la noche para ponerte un short, una biker o un vestidito. Así que son opciones súper, súper usables todo el año. Me encanta la biker que estamos viendo en imagen, le decimos a la gente de la radio, con sandalias también. Bueno, porque en realidad la sandalia te levanta. Yo, por ejemplo, la usaría con sandalia. Pero también entiendo que hay mucha mujer en Tandil que le gusta estar cómoda durante todo el día, y por eso Lore, que también tienen por ahí una estatura cómoda, una altura que... Es altísima. Sí, que les gusta estar con zapas, así que por eso lo propusimos con la zapa de Clara Barceló, que síganme los buenos. Que es una zapa que tiene altura también, no es la zapa bajita. Y además esa zapa de Clara Barceló, que ahora la estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, tiene combinaciones de cueros en negro, tiene un poquito de print también, pero siempre manteniendo los tonos negros. Tiene tachita, tiene cordones, y tiene un detalle que hay que observarlo muy... Pero son esas cositas de diseño que le agrega la marca y la vuelve única, un solo ojal color naranja. Entonces son esos pequeños detalles que hacen que Clara Barceló muestre el diseño en cada producto que hace, y por algo les pone estos nombres que también está pensado. Esta zapa, síganme los buenos, se pensó el nombre. Hay todo un trabajo detrás de la marca, que a mí me encanta y me siento siendo publicista como soy, muy identificada con esto de darle nombre a cada producto. Me encanta nombrarlo, y Natalia Antalín hace lo mismo. Ayer estaba con una cliente y le digo, ay, este vestido se llama felicidad, ay, este se llama voluntad, este se llama... Y digo, qué lindo que le pongan nombres a las prendas como al calzado. Así que bueno, la segunda opción es mucho más campestre, diría yo, porque es una opción, es un vestido de bendito pie, de esta línea chic, bohemian chic, que yo le llamo. Más rural, digamos. Más rural, claro, exacto, que la podés también usar todo el año, porque es un vestido de crepe liviano, está forrado en la parte que no queremos que tenga transparencias, en color verdes, que a vos, sé si te quedan muy lindos estos colores, son en colores verdes, un print, tiene como unos puntitos de colores divino, las mangas son un poquito aguchonadas y terminan con elástico que te permite remangarlas, no están forradas, es un crepe liviano de gaza. Es a la altura, Lore, teniendo en cuenta que es muy alta, pero es un vestido que queda a la altura de la rodilla, por eso digo que mostramos algo de piernas sin perder femineidad y sin sentirnos fuera de lugar. Claro. Entonces, es muy cómodo porque cae suelto, escote redondo y tiene unos pequeños detalles de broderí en los hombros. Ah, mirá. Sí, la verdad que no se llega por ahí a apreciar en la foto, pero es muy lindo, está en muy buen precio porque este es un look super sale. El vestido de Benito está en super sale y las botitas con el cual las presento también, que es una bota que se viene mucho ahora para el verano, que es la texana de caña corta, en color tostado es esta, viene con cierre al costado escondido. Para la playa se re usa, te vas de vacaciones a la costa, te tenés que llevar esas botitas. Sí, de hecho me las compró ahora esta semana una clienta que también me encanta, que adoro, que ha venido, se va a comprar su vestido de casamiento, se va a comprar el de civil y esta las va a utilizar para el civil. ¿Las usan en la playa? En la playa, totalmente. Yo la felicito, sé que las usan en la playa, a mí me parece incómodo por la arena. No, no, pero vos estás pensando en ir a tomar sol. La usan para ir a la playa, viste que hay recitales, en los paradores hay desfiles. Ah, no, yo pensé que bajaban ahí en la arena divina, con la bota, digo, qué valiente. Cuando vas a ver los desfiles que se hacen así en los paradores, que se hacen, no sé, en Pina Mare, Cariló, Mar del Plata, que se hacen en la playa, tenés que ir con esas botas. Sí, se cierre canchera. Y la verdad que ahora está en super sale en Casa Guillermina, yo ya tengo comprada el producto de la nueva tendencia de Bendito, de la nueva temporada, y la verdad que es mucho más al lado lo que se viene. Está más fácil o no, porque... Bueno, se viene mucho más al lado, chicos. Claro, hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar ahora porque obviamente todo aumentó, el cuero aumentó mucho, entonces este tipo de... Todo aumentó, Guille. Este tipo de botas, de calzado con cuero, van a aumentar, obviamente en esta próxima temporada, se van un poquito más arriba. Por eso yo les digo que no es mentira que aprovechen, que seguimos en esta semana y la que viene, y ya después vamos a tener toda la nueva colección colgada de Bendito, de las pepas. Estamos con Pupete Té, que es para las queridísimas egresadas que estoy atendiendo con cita, chicas. Divina. Porque la verdad que está buenísimo que vengan al local, miren lo que tenemos, y cuando quieran probarse algo, me hacen la cita. Porque la verdad que cada vestidito de esos los cuido un montón y por respeto también a cada clienta, quiero que quien se lo compre esté impecable como cuando yo lo recibí en mi local. Algunos pudimos esperar en la Publi, son guineados. Sí, la verdad que vengo re bien, estoy re contenta que les gusten tanto, que se los, ya para mí, que me hagan la cita porque se los quieren probar, significa que les gustó el modelo, gustó el diseño, gustó la tela, y estoy súper contenta con lo que me está devolviendo esta marca nueva que incorporé, porque les quedan divinos a las chicas que egresan. Así que ya tengo reservados, ya tengo vendidos, así que re contenta, re contenta porque fue poco tiempo el que hace que tengo el perchero, y la verdad que soy súper feliz y digo, bueno, está bueno incorporar cosas y que gusten. Así que las espero, está siempre, como saben, abierto en mi 3, 6, 5, 9, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 14.30 a 18.30. Mañana va a ser un día especial de horario corrido hasta las 17.30, tal vez yo me quede, pero no se los quiero decir, si mañana tenían pensado ir, les digo hasta las 17.30, porque es el cumple de Juli, de la hija de Nati, y la verdad que se lo va a festejar a Cinema Center, con una peli. Así que por eso vamos a hacer corrido mañana hasta las 17.30, para que Nati se pueda ir a festejar con su hijita. Así que muchas gracias por este espacio. Hoy me, perdón, ayer me vacuné con mi segunda dosis de AstraZeneca, y estoy re feliz, y la atención, excelente. Me tocó acá en la cámara empresaria, deprimerísima. Con las bolas de luces ahí. Sí, que yo le dije, la amiga le digo, pero qué ganas de bailar. Tendrías que haberte ido con un vestido pupeteteo para los brillos. Tendrías que ir al mismo lugar para dar la segunda dosis, y mientras uno está a la espera, no, bueno. Vas mirando. Más mirando. Iba sacando fotos y digo, qué copado el vacunatorio. Qué copado el vacunatorio. Yo si me hubiera tocado ahí, te juro que me iba con los brillos. Ay, la verdad, chicas, que fue como un déjà vu de decir, guau, qué ganas de tener una fiesta al ver esas bolas de Crespi ahí colgadas. Pero la verdad que quiero agradecer y resaltar la excelente atención, la buena predisposición. Yo la verdad soy impresionable. Tengo ese diagnóstico de chiquitita que veo agujas y me desmayo. Entonces ya voy con eso de decirle, mirá. Pero vas cambiando, estás cambiando. Pero fui sola, además. Entonces, cuando me dijo, sentate, no quiero ni mirarlo a gente que está ahí cerquita, pero digo, cuando me dijo, sentate, le voy a decir, es que soy impresionable. Ni te la muestro, me dijo. No, 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 no. O sea que hasta me cuidaron en eso, un montón, un montón. Muchas gracias porque la verdad que son momentos que estamos viviendo que cuando te hacen sentir tan cómoda y tan bien, para mí es un montón. Siempre digo, seamos felices, intentemos serlo, porque como dice Seymamona, hay mucha gente que no la está pasando bien. Así que, bueno, gracias, chicas. Gracias, Guille. A vos. Todas estas propuestas las pueden ver en www.casaguillermina.com.ar. Así que miren por qué hay de todo. Con precios, con todo. Cierra este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pied. Seguro me has embrujado. Las Cepas. Si es así, déjalo ahí. Soy Pisaño. Que más tan soy feliz. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.